Música ¿Pero no te pones a llorar? ¿Pau? Está solto, está rotado. Déjate de llorar, ¿vale? ¿Vale? Mira. Va, Pau, va. Va, Pau, va. Vuelve la cabeza, Pau, recto. Ahora sí, ¿verdad? Eso es de verdad. Va, Pau, va. Eso hay que hacerlo de verdad. Mantir. Vuelve la cabeza. Ahora atrás. Agasta con tus manos. Las manos se ve más que se usan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, Pau! ¡Va! ¡Aquí! 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 ¡Aquí se pide el tiempo Pau! ¡Va Pau! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!